La Iglesia, aunque muchos se lo pidan, no puede callar ante los crímenes que se están legalizando, ni ante las faltas de sus hijos, porque si el sentinela, viendo que llega el enemigo, no toca la trompeta y el pueblo no es avisado, y algunos del pueblo mueren, yo pediré cuentas al sentinela de esa sangre. Una Iglesia no sirve ni a Dios ni a los hombres si se queda muda. Ante los grandes males de nuestro mundo, no nos podemos encoger de hombros, no nos podemos paralizar, debemos mostrar nuestra solidaridad y nuestra corresponsabilidad, levantando nuestra voz y ofreciendo nuestras propuestas y entregando nuestro compromiso para que los males se conviertan en bienes. Es verdad que todos tenemos el techo de vidrio y no debemos ni podemos investirnos de jueces de los demás. Corremos el riesgo de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Merecemos muchas veces el aviso del médico, cúrate a ti mismo, pero si debemos evitar la mala costumbre de juzgar a los otros como malos, creyéndonos a nosotros como buenos, también debemos evitar el pecado de la omisión. Todos los días, cuando nos acercamos a los sacramentos, así le pedimos al Señor que nos arrepentimos de nuestros pecados, de palabra, de obra y de omisión. Así mostramos nuestra solidaridad y nuestra corresponsabilidad para que las cosas cambien en en nuestra familia, en nuestra iglesia, en la sociedad en donde vivimos. No podemos seguir respondiendo como una vez respondió Caín a Dios que le preguntaba, ¿dónde está tu hermano? No podemos definitivamente ser insolentes diciéndole a Dios, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Porque el Señor nos dirá lo mismo, la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Antes de iniciar la profesión de fe, encenderemos las velas que nos han dado. La luz de la fe es también luz de vida. El credo inicia con la luz de la vida de la Trinidad y culmina con la esperanza de la vida eterna. Hoy más que nunca, profecemos la fe en la iglesia en la que hemos sido bautizados. Tomamos asiento. Eminentísimo Señor Cardenal. Don Norberto Rivera, Arzobispo Primado de México. Estimado Señor Cardenal, en días pasados fuimos testigos de la muy lamentable decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la que avaló por mayoría de votos la terrible ley que permite en esta ciudad el aborto de los niños inocentes que se encuentran en el vientre materno hasta antes de las 12 semanas de gestación. Ante el apremiante llamado que usted hizo a los fieles católicos para que defendamos la vida desde el momento de la concepción, a fin de brindar toda la ayuda posible a las madres embarazadas que por falta de opciones son llevadas a cometer esa fatal práctica del aborto. Los laicos comprometidos y en representación de las más de 50 organizaciones católicas que trabajan a favor de la vida, los jóvenes, las mujeres, la educación, los indígenas, la integración familiar y el apoyo social en zonas marginadas y que forman parte de Unión de Voluntades, acudimos aquí a responder favorablemente a su urgente llamado. Cuente usted con nosotros para hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para proteger y cuidar al concebido en el vientre materno y apoyar a las mujeres que han recibido el precioso don de la vida en su seno. Es por ello que con amor y esfuerzo pondremos atención especial a las mujeres embarazadas que sufren de violencia, marginación, el abandono y la ignorancia y en especial aquellas que se ven obligadas por su pareja o su familia a practicarse el terrible acto de aborto, para que con oportunidad les podamos informar de las diversas opciones de ayuda y orientación médica que existen para el buen término de su embarazo hasta el nacimiento de su bebé, hasta la adopción como alternativa ante esta difícil situación. Por eso le imploramos a Santa María de Guadalupe que cuide en su regazo a los niños que han sido condenados a muerte con el aborto e intercedan ante el Señor por quienes lo practican a fin de alcanzar el perdón y la conversión. Gracias. Muchas gracias. Gracias. No los maten, dénmelos a mí. Era la súplica constante de la Madre Teresa de Calcuta cuando le hablaban del aborto. Si la Madre Teresa estuviera viva y le hicieran una entrevista en la prensa el día de hoy, en estos momentos en que nuestros magistrados han decidido hacer legal el asesinato de bebés en el vientre de su madre, estoy segura que ella gritaría de la misma manera. No los maten, dénmelos a mí. Pero Madre Teresa ya no está viva, ella ya no puede decirlo. Así que, ante el llamado que nos ha hecho el Señor Cardenal, deben surgir otras voces que la suplan. Podemos decirlo nosotros en su nombre. ¿Por qué no? ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto a recibir un niño en su casa para evitar que su madre lo asesine? Yo sí. No es que tengamos grandes recursos ni una casa demasiado grande, pero con cada uno de nuestros nueve hijos, mi marido y yo hemos visto que para dar amor, cuidado y educación a un bebé no se necesitan grandes riquezas ni grandes espacios. Para ocoger a un bebé en una familia no se necesita abrirle un hueco en la casa, sino sólo un hueco en el corazón. La Iglesia cuenta con cientos de instituciones que se dedican a dar atención a mujeres embarazadas, con cientos de casas hogares y hay millones de matrimonios católicos que desean adoptar un bebé. ¿Cuántos bebés pueden caber en las casas y en los corazones de todos los católicos que habitan en esta bendita ciudad? Muchos millones. Es por eso que, tratando de responder al llamado que nos ha hecho el señor Cardenal, nos hemos animado a lanzar desde catholic.net una campaña que se llama No lo mates, dámelo a mí. No es una respuesta política a la decisión de nuestros magistrados, no es una respuesta mediática que pretenda ser famoso a nadie, es simplemente una respuesta de los fieles, de los fieles que sabemos que cada hijo es una bendición, de los fieles que reconocemos en la vida un don de Dios, la única oportunidad para ganar la vida eterna, para entonces poder ayudar a esos bebés que no son queridos por sus madres biológicas y que están en riesgo de ser asesinados por ellas, para que encuentren a través del internet unos papás deseosos de cuidarlos, quererlos y educarlos. Hasta ahora se han apuntado ya 59 instituciones de ayuda a la mujer embarazada que ofrecen alejamiento, atención médica y psicológica y se han apuntado también 1.610 matrimonios que quieren acoger a estos niños, ofreciendo para ellos no sólo manutención económica, sino también educación y principalmente el cariño de una familia. Así que, aunque sea legal en nuestra ciudad, no hay pretexto para recurrir al aborto. Si tienes una institución de ayuda, apúntala. Si estás dispuesto a acoger un bebé para salvarlo del peligro de ser abortado, apúntate. Y lo más importante, si estás embarazada, si no quieres a tu bebé, si has pensado en abortar, por favor no lo mates, dámelo a mí. Aplausos. Aplausos.